Hoy les traigo el cuento de las formas. Jacinto estaba feliz mirando todo desde su casita. ¿Qué miras Jacinto? le preguntó su hermana Rosa. Veo muchas formas, contestó Jacinto. Rosa se quedó pensando y le dijo, si quieres mañana vamos de paseo y las vemos todas. Jacinto se alegró porque le gustaba mucho pasear. ¡Wiii! Al día siguiente, muy temprano, Jacinto y Rosa salieron al campo. La luna todavía podía verse en el cielo del amanecer. ¿Ves la luna? le dijo Rosa. ¡Es un círculo! Jacinto miró el cielo tan azul de su pueblo. La luna era redonda como una moneda blanca. Rosa juntó sus dedos pulgar e índice a modo de círculo. Mira, puedes hacer la forma de la luna con tus dedos, le dijo. De pronto vieron una laguna en forma de óvalo. El óvalo parece un círculo estirado, dijo Jacinto. Hagamos círculos con nuestros cinturones y los convertiremos en óvalos, le dijo Rosa. ¡Apú, apú, que mi círculo se convierte en óvalo! dijo Rosa. Y estirándolo cambió de forma. Ahora es un óvalo. ¡Apú, apú, el mío también! repitió Jacinto. Ahora entiendo. ¡El óvalo es un círculo alargado! En el camino, Rosa le dijo a Jacinto. ¡Mira, las montañas tienen forma de triángulo! Jacinto vio las montañas que rodeaban su pueblo. ¡Todas parecían triángulos! Entonces se sentaron y sobre el suelo empezaron a dibujar montañas, como las de su pueblo. Hicieron muchos triángulos con ramitas de madera. Caminó a casa, Jacinto le dijo a Rosa. La luna es como el círculo, la montaña es como el triángulo, la laguna es como el óvalo, pero todavía veo más formas. Entonces Rosa le contestó. ¡Mira esa casita! ¿Ves la ventana? Es un cuadrado. ¿Ves la puerta? Es un rectángulo. ¿Cuadrado y rectángulo? ¡Se parecen! dijo Jacinto. Jacinto sacó las ramitas que había recogido. Formó un cuadrado con cuatro ramas y lo llenó de piedritas. ¡Qué bonito cuadrado! ¡Todo parejito! dijo Rosa. Ahora convirtamos este cuadrado en un rectángulo, dijo Rosa. Y construyó otro cuadrado al lado del anterior. Un rectángulo es como un cuadrado largo, dijo Jacinto. Y aquí termina la historia de nuestros amiguitos. Aprendieron muchas formas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.